Bueno, por ahí viene ya, ya salió la mamá a ver qué nos dice gente. Ajá, esperemosla. Aquí en la sombra. ¿Y qué le dijeron? Pues mire, usted la 10. Ah, la movieron de cama. Usted la 10, la 10 está. Que dicen que él no cambia. Está lo mismo él. Está lo mismo, está más delicado. No ha cambiado nada. Solo Dios es el único que puede disponer de él. Y ahí nadie. Y así se haga la voluntad de Dios. Bueno, pues ahí tenemos las palabras de la mamá. El medicamento de un volado amarillo que tiene así. Dígame, es donde están filtrando los antibióticos. Los antibióticos, ajá. Y van por esos, por esos. Y van en los antibióticos. En todas esas máquinas. Puros antibióticos. Tienen ventilación artificial. No ha cambiado. Nada, nada ha cambiado. Pero ya un ojito como que lo abre. Unito le hace. Entra acá chiflado. Dice que, que el señor le ha dicho ahí. Dice que, la otra, en la otra semana ya va a lanzarte la cámara. ¿Betty entró? Sí. Ah, bueno, pero. Caje por dentro, la loca, caje por dentro. Ah, pero. Ahí, ustedes saben de qué. Sí. Ya había venido ahí. Bueno, pero que mire. No me puedo entrar hoy. Ajá, pero que bien que hable así. Pues, peor es que venga a decir. No, se va a morir. No, mejor. Porque aquí las esperanzas son las que menos que hay que perder. El señor ya dicho, me dijo que una semana va a estar así. Y el señor ya lo va a lanzar a él. Le dijo. Es lo último que se tiene que perder, más. Esperanza. Las esperanzas es lo que hay que tener. Pues, gente, aquí les estoy dejando este videíto aquí para que se den cuenta de las declaraciones de este día, lunes, pues, de la mamá. Ya vamos a tener otro videíto de la, también la sobrina.